La fecha 5 de la Liga Profesional comenzó este viernes con 3 compromisos y el más interesante tiene lugar en la Bombonera. En ese escenario se ven las caras un Boca Juniors alternativo, con una victoria tomará la cima de la tabla de posiciones y unión de Santa Fe de andar irregular. El área 3 Yael Falcón Pérez. El Ceneise con 3 puntos y una derrota es el único escolta del líder New Solboy y tiene una buena oportunidad de mirar, al menos de manera transitoria, a todo desde arriba. Sin embargo, Sebastián Bataglia pone como prioridad la Copa Libertadores y apuesta con un 11 con mayoría suplentes. Los de la Ribera abrirán su serie de octavo de final ante el Corinthians el 28 de mayo en Brasil. La vuelta será el martes 5 de julio. El primer cambio está en el arco, ya que el guardián de los tres palos es Javier García en lugar del indiscutido Agustín Rossi, clave en la obtención del último título de la institución. En la defensa, el único titular es el colombiano Frank Fabra, quien arrastra una fecha de suspensión en el torneo continental. La línea de cuatro la complementan Marcelo Weigan, Jorge Figal y el peruano Carlos Zambrano, en reemplazo de Luis Advíncula, el capitán Carlos Izquierdos y Marcos Rojo. Con el regreso del esquema 4-3-3, el tridente en el mediocampo lo conforman Cristian Medina, el colombiano Jorman Campuzano y Aaron Molinas, dándole descanso de este modo a Alan Varela, Paul Fernández y el paraguayo Oscar Romero. Vale recordar que Diego González, Juan Ramírez y Nicolás Orsini no están a disposición para este compromiso. Arriba también se verá un trío inédito, con Luis Vázquez como principal referencia de área. A sus costados están el joven Luca Langoni y Eduardo Salvio, quien se juega una carta importante con respecto a su futuro. Su contrato con Boca culmina a fin de mes y hoy está lejos de llegar a un acuerdo para renovar. De este modo salieron el goleador Darío Benedetto, el colombiano Sebastián Villa y el Changuito Ceballos. Sin su entrenador, el uruguayo Gustavo Munúa, que dio positivo de COVID-19, el tatengue intenta levantarse tras el duro golpe que le propició River Plate al ser goleado por 5-1, como local la jornada pasada. Los santafesinos, que con solamente 4 unidades aparecen en la parte baja de la tabla de posiciones, abrirán este martes en Montevideo su llave de octavo de final de la Copa Sudamericana Antenacional de Uruguay. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido, nos vemos en la próxima, chao. Gracias. 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 San Brano. San Brano. San Brano. No cabe duda. No falta jamás. No esta. No cabe duda. La cámara que tenemos. No falla nunca. Lo sacamos de la caja. Y no empató Oca. No atajó García. Va de vuelta. Están viendo si se adelantó García Están viendo si se adelantó García Lo está chequeando el bar Por eso no terminó el partido Todavía el árbitro Veremos la imagen Sí, tiene que ir luego el terminal García no pisa la línea con ninguno de los dos pies Ahora Se tiene que animar Roy Hilfer A volver a llamar al árbitro Que es lo que está esperando Reglamentariamente García Se adelantó Y en definitiva veremos si tienen ganas De corregir Lo que es una falta y una amarilla Para el arjero de Boca Cuatro copas al cahuete Por eso no termina el partido Están chequeando si se adelantó Cosa que parece visible Ahora le ha tocado un partido a este árbitro joven Que con mucha personalidad Lo está llevando En un final dramático Cuatro copas al cahuete El partido con la atajada de García No hay decisión todavía Deben estar trazando las líneas Si se adelantó o no Acá tampoco tiene que ir a revisar el árbitro por protocolo Le tienen que avisar Solamente si se adelantó García o no Ahí están El árbitro está hablando Siga lo da como asentado que se adelantó Porque él hace gesto como que se adelantó No hay ningún palón Ni ninguna parte del pie de García Y ninguno de los pies tocando la línea Es una jugada clara de adelantamiento Pero claro Ha sido tan polémico el final del partido Va de vuelta Va de vuelta al penal Que nos está marcando el árbitro La verdad Un ajuste al reglamento La verdad ¿Qué querés decir? Va de vuelta Cuatro copas al cahuete Va de vuelta ¿A qué le decís eso? ¿A gusto o al árbitro? Yo no tengo la culpa Sacalo de vuelta Sacalo de vuelta Cuatro copas al cahuete No insistamos viejo No insistamos viejo Se fue recién a dormir No insistamos Dale, dale No insistamos Dale, sacalo de vuelta Dale Sacalo Bueno, si Marcelo quiere Sacalo Un sistema de vuelos No Más fuerte Marqués Una plataforma Que quizás Estable Esas naves espaciales Van a salir de la atmósfera Se van a remontar A la estratosfera Y desde ahí Elegir el lugar A donde quieran De tal forma Que en una hora y media Podemos estar Desde Argentina En Japón En Corea O en cualquier parte Se va a licitar Un sistema de vuelos espaciales Mediante el cual Desde una plataforma Que quizás Se instale en la provincia Trojansky de vuelta Con García Un sistema de vuelos espaciales Trojansky García Se la cambiará O irá al mismo palo Que quizás Se instale en la provincia De Córdoba A ver qué pasa El penal Van a salir de la atmósfera Termina esto Penal y termina ¿No? Penal y termina ¿No? Penal y termina Y desde ahí Penal y termina De tal forma Penal y termina Vamos, vamos A ver qué pasa Más fuerte Más fuerte Más fuerte Se va a licitar Penal y termina Un sistema de vuelos espaciales Mediante el cual Desde una plataforma Que quizás Se instale en la provincia De Córdoba Esas naves Espaciales Van a salir de la atmósfera Dos a uno ¿No?